Nosotros, esta es la tercera visita que tenemos a la Escuela del Invencible. Empezamos con los arreglos del techo, que ahora el director de la obra lo va a explicar. Los arreglos del techo por cerca de un millón de pesos, más de 900 mil pesos. Y bueno, queríamos hacer y teníamos la decisión, acompañada por la directora, de hacer una escuela accesible. Va a ser una escuela inclusiva, con una rampa de acceso para niños con capacidades diferentes, que es esta rampa, que es lo que se había tardado en empezar. En realidad no se tardó en empezar. Tuvo los plazos normales, administrativos, que tarda en empezarse cualquier obra. Así que bueno, veníamos a visitarla, a ver cómo estaba la escuela. La verdad que hace mucho frío hoy. Hay que felicitar a los docentes, no solamente por el trabajo que hacen todos los días acá, con los chicos, sino porque la verdad que hay que tener mucha vocación de servicio. Estamos en el medio del campo, recién estábamos charlando adentro, y hace muchísimo frío. Así que también es sumarle un granito de arena al gran trabajo que hacen ellos todos los días. Esto que se habló en el fondo educativo y que después fue tan criticado, ¿empezó en tiempo y forma? Sí, lo que se había criticado era el monto. La verdad que lo que hay que hacer es venir a recorrer y observar cuáles son las obras. Esta es una obra, como ven, bastante grande, no es una rampa de acceso normal. Es una rampa de acceso con un sistema de entubado y demás, y de alcantarilla, que ahora lo va a explicar el director de la obra. Pero es una rampa de acceso en una escuela de campo. Por lo tanto, es más complejo hacerlo distinto. Sí. ¿Por qué la complejidad? Y bueno, porque vemos que también tiene algo con la alcantarilla, ¿no? Sí, porque la alcantarilla es una alcantarilla grande y tiene una prolongación. Porque esta era la entrada, que era una escalera angosta, y hay que prolongarla 10 metros la alcantarilla. Y hay que salvar la diferencia de nivel. Para cumplir con lo que es reglamentado, ¿no? Sí, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con las discapacidades y la accesibilidad, la circulación, todo eso está normado. Todo tiene normas y todo tiene pendientes mínimas. Entonces, digamos, no es una resolución sencilla. Esto llevó muchísimos rellenos, lleva una compactación de suelo con cal, como se hace en las rutas, lleva todo abajo una viga de encadenado con pilotines para contener. Uno cuando la ve terminada, parece que se hizo un relleno, se le puso un piso y ya está. Pero no es tan sencillo. Pero ahí se hicieron las veredas nuevas, ¿no? Todas las veredas, no. Todas las veredas que va con ese mismo monto de la... Sí, 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 es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Sí, no solo las veredas, la vereda pública, digamos, por fuera de la línea municipal, que lo único que había era unas baldosas apoyadas sobre la tierra. O sea, se hicieron todos los contrapisos y ahora se van a hacer las veredas. Lo mismo que todas las veredas interiores. Todas las veredas interiores, que son todas esas que están ahí, ya están los materiales acá. Se hicieron todos los contrapisos, rodeando toda la escuela que no tenían para hacerle vereda. Y se llevaron todos los niveles al mismo nivel, para evitar rampas interiores, que no haya dificultad en la circulación. Entonces, también se hizo mucho trabajo. Un contrapiso hay que hacer... Es mucho trabajo. Bueno, ¿cuándo va a estar terminada? Nosotros calculamos que en la parte de veredas y la rampa y todo eso, en un plazo de entre 10 y 15 días. Eso ya tendría que estar todo concluido. A la rampa le queda, le falta poco, hay que colocar las barandas, hacerle la carpeta. Pero, bueno, y la escalera de acceso, que había que recondicionarla, nos encontramos con que, en realidad, cuando empezamos, apareció que estaba todo sobre tierra, todo suelto. Ese muro está todo suelto, vamos a tener que sacarlo y rehacerlo. Pero, bueno... ¿Eso va a llevar una ampliación en el...? No, 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 no. No porque, digamos, está dentro de lo que puede suceder en una obra de este tipo. Hay imprevistos y, bueno, tenemos que hacernos cargo del imprevisto. Son las reglas del juego. Lo que pasa... Son las reglas del juego. 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 ¡Gracias!